Que está como frenado, que tú no ves nada, que está como muchas personas que siguen con el mismo letrero en la parte de afuera, que tú ves que hacen open house y todo eso, pero que está frisado. Lo que pronosticábamos, lo que también trabajamos en el área de los bienes raíces, era de que la locura iba a tener su límite, es decir, seguirle el juego a ese precio caprichoso, ¿ok? Eso iba a tener un límite. E inexistente. Entonces, cuando ya vinieron esas personas que vieron que no está en tu liga meterte esos precios, se ubicaron o les cayó el banco diciéndole, señor, a menos que usted tenga 30 mil dólares en cash, usted va a proceder con eso. Y aún así, tenemos que hacer una investigación de dónde viene ese dinero. Es decir, se comenzaron a cerrar ya más estrictos y por el otro lado también se comenzaron a acabar un montón de préstamos que se han utilizado erróneamente en cosas que no se deberían de estar utilizando. Correcto. Mucho cuidado, ya salieron las noticias casualmente de muchos preparadores de impuestos que desafortunadamente hicieron jugarretas con esos préstamos de SBA y ahora están saliendo. Mucho cuidado. Entonces, ya muchas cosas están pasando que sabíamos que iban a pasar que han frenado la locura. Ahora, por ejemplo, hablábamos también en ocasiones anteriores, esas propiedades no es que las personas van a perderlas ni nada de eso, sino que perdieron la riqueza de los préstamos porque eso es SBA, eso es lo aunque lo utilizaron muchas familias, le pedían por arriba porque el banco nunca se fue por arriba de lo que costaba una propiedad. Porque la Pricel venía, por ejemplo, en 200 mil y la persona estaba pidiendo 280 mil. Entonces, de ese dinerito que tenía guardado del SBA o lo que va a pagar de aquí a dos años, vinieron y lo pusieron ad front y ¿qué es lo que sucede? Que la propiedad siguió en 200 mil dólares. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ver, ¿usted cree que pronostica el short sale o que todo viene a la normalidad nada más que la persona perdió los 80 mil o los 90 mil pesos? Yo le llamo, quiso regalar su dinero. Regaló la plata, ¿no? Regaló su dinero. Y no estábamos para estar, yo creo que fue el mayor error de la gente porque fue viviendo los tiempos más impredecibles que pudimos vivir por la pandemia. Cuando era más importante tener ese cash, ese efectivo para esa emergencia. Porque como tú eres el millonario que tiene una cuenta de banco muy grande, entonces yo no es el momento para que tú derroches de esa manera. Entonces, desafortunadamente para mí, la gente que hizo esa cosa se dio el lujo de regalar su dinero. Porque al final, el avalúo de la propiedad es un proceso. Sigue viniendo como... Es un proceso, entonces no es algo que porque simplemente ya... Y en ocasiones anteriores hemos visto que fue decisión de la persona. Incluso usted habló en la otra emisora que tuvimos donde decía que era el final. Y usted hacía también que mira, tú estás de loco comprando una propiedad muy alta. Yo creo que lo correcto es que llamen directamente al 786-300-8117 y así me despido yo dándole promoción a la doctora. En estos 35 segundos, muchísimas gracias de verdad por esa asesoría aquí a nuestros oyentes de Oasis 1210 AM. Y bueno, les deseamos que pasen un tiempo de acción de gracias junto a sus seres queridos. Que disfruten cada momento compartido y que tengan bendiciones cada uno de ustedes. Siempre recordando que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.